Valencia Hola Álvaro, estamos empezando una serie de reportajes sobre cómo se genera un fuego y sobre todo la respuesta por medio de todos los agentes y todo este movimiento que tiene la Junta de Castilla y León en este plan contra incendios. Aquí es el primer base, ¿dónde estamos? Cuéntanos un poquito y qué es lo que se hace aquí. Pues mira, estamos en la torre que llamamos del Grajo, porque el monte se llama y se denomina así, que estamos en la torre más cercana a la ciudad y que está más situada al oeste de la provincia de Burgos. Y desde aquí lo que hacemos es ver toda la panorámica que tenemos para poder visualizar cualquier humo o fuego que se dé en este ámbito y poder dar aviso lo más urgente posible a nuestra central de incendios. Cada vez que vamos viajando y vamos por la provincia vemos este tipo de torretas. Hay cerca de una treintena en Burgos, ¿no? Así es, y entonces están situadas estratégicamente. Los ingenieros de la Junta deciden dónde se sitúan y se sitúan de tal manera que sea una posición estratégica. O sea, primero que les deje ver mucho terreno y luego que permita cruzar los grados para determinar dónde hay un fuego. Ha cambiado también mucho lo que es la vida también en este tipo de visualizaciones de fuego, ¿no? Ahora toda la gente tiene Twitter, toda la gente sabe que hay que llamar al 112. ¿Cuál es también vuestra misión en este punto? Pues aunque sorprende, todavía muchas veces vemos más rápido nosotros, por nuestra posición predominante sobre el terreno, vemos mucho más rápido el fuego que los ciudadanos. A pesar de que el tener un teléfono móvil, el acceso a la telefonía móvil y el 112, el centro de emergencias, y además facilita la llamada, es cierto que aún así las torres siguen siendo mucho más rápidas, pues porque hoy nos dedicamos a ello, estar vigilando el horizonte y en cualquier momento poder avisar. Es decir, que desde aquí podemos ver un fuego a los 10 segundos de empezar a humear. Bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero es cierto que se ve mucho... ¿Hasta una parrilla que estemos haciendo en Fuentes Blancas? Eso por supuesto, eso sin ningún problema y más de una vez se avisa para ello. O sea, que estamos viviendo lo que es el incendio en los primeros instantes, que supongo yo que es lo más importante a la hora de atajar un fuego, en los primeros momentos, ¿no? Hombre, claro, cuanto antes avisemos, más pequeño es y más fácil de controlar es el fuego, de ahí la importancia de las torres de vigilancia. Lo vamos a vivir en otros reportajes, pero ¿cómo se producen esos avisos? Bueno, pues nada, el vigilante... Porque aquí supongo que no será eco, eco, ¿eh? Bueno, pues lo que se hace es el vigilante, estamos pendientes del horizonte. En el momento que lo vemos, intentamos buscar la ubicación lo más exacta posible y se lo comunicamos a la central de incendios, que es quien determina luego ya los medios y demás. Y con la ayuda de otra torre se cruzan los grados y se ve el sitio exacto donde está. Entre medias, pues la central de incendios va enviando todos los medios que tiene a su disposición. Por ejemplo, hoy nos encontramos con un día espléndido, aunque vemos todo el horizonte que hay como una especie de calima, nieblina, no sé cómo llamarlo. De bruma, sí. De bruma, eso. ¿Esto es peor para vosotros? ¿Da igual? Hombre, pues es cierto que limita un poco la posibilidad y la visión, ¿no? Por ejemplo, donde está apuntando ahora la Cámara, pues sería más o menos la zona de Castro Geriz y normalmente... Y Asantino, ¿no? A 172 grados. Vamos a... Estemos cotillear a su pueblo. A Castro Geriz y entonces, pues normalmente vemos el parque eólico. Ahora mismo, pues lo vemos con dificultad. A estas horas de la mañana podemos determinar claramente dónde está el silo de Pampliega, pero ya luego, pues más tarde es un poco más complicado. Bueno, pues hombre, nos complica un poco la situación, pero hacemos el trabajo lo mejor que podemos. ¿Cómo es un día aquí de tu trabajo? Porque creo que trabajáis con la luz solar, claro. Claro, trabajamos en las horas de luz y lo que hacemos es llegar y desde el minuto cero, pues mirar el horizonte, otearle, ver que no hay ningún fuego, ya se dan las novedades y a partir de aquí, pues nos toca una jornada de 10 horas continuadas en las que lo que hacemos es estar vigilando permanentemente. Es lo mejor que podemos. ¿Los días duros de frío? Pues esos días a abrigarse mucho y los días de calor a hidratarse bien. La verdad es que el trabajo en ese sentido es duro y bueno, te tiene que gustar. ¿Y te acostumbras alguna vez? Sí, claro. Al silencio, ¿no? Porque estáis solos, estáis... Sí, pero te tiene que gustar este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de trabajo te tiene que gustar, el estar aquí, el poder leer, el poder estar disfrutando. Tú, pero leer supongo que muy poco. Bueno, poco, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Y luego, pues hombre, la verdad que también te da cosas interesantes. Ves unos atardeceres que prácticamente nadie los ve, ¿no? Ves unos paisajes que es difícil de superar la visión que tenemos. Tú tienes aquí la capital, pero yo me imagino desde la torreta de... Bueno, no sé, si tienes que coger, coge, ¿eh? No, no, tranquilos, no es para mí este aviso. Que si, por ejemplo, yo que sé, la torreta del Valle Mena de los Duntes, o sea, que es algo impresionante. Sí, la verdad es que sí, de hecho, bueno, pues compartimos con compañeros fotografías de atardeceres y de momentos del día, arcoiris completos y demás, que hombre, que no te lo da otro trabajo. Ya, ya. Me vas a disculpar un segundo, que quiero comprobar un humo. Un humo que es un fuego. Sí, y luego ya continuamos. Álvaro, espero no molestarte. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Y ese aparato cómo se llama? Esto es la lidada y aquí lo que estoy ahora es determinando dónde están los grados para dónde está el fuego. Estoy buscando el sitio. Ahora lo cotejas, ¿no? Y ahora tengo que buscarlo. Una vez que sé los grados ahí, tengo que buscar el sitio y, conociendo un poco la geografía y el terreno, pues ahora vamos a dar aviso de lo que ocurre. Atención, atención central del grajo. Ahora te ve, don, para central. Vamos a ver, central. Estoy viendo un humo a 120 grados. A 120 grados. Creo que corresponde con la zona de los juarros, la zona de juarros. A ver si lo puede ver alguien más. Ahora, en teoría, es cuando se pone en marcha toda la maquinaria de incendios de la Junta de Castilla y León, ¿no? Claro, ahora acude el agente forestal y ya la central de incendios determina, en función de la información que le vamos metiendo las torres, los medios que va a hacer, o sea, que va a trasladar al lugar. O sea, que tú todavía no has acabado, tú has dado el primer aviso, pero ahora estás continuamente diciendo lo que pasa, ¿no? Claro, si el humo evoluciona mientras el agente forestal llega, pues yo le voy diciendo si ese humo evoluciona, si es más grande, más pequeño, si la nube va tumbada, que eso significaría que hay mucho viento en la zona, lo cual quiere decir que la propagación va a ser más rápida del fuego. Bueno, si el color, sobre todo también de la columna de humo, etcétera, etcétera. Ya, ya, o sea, que tenéis aquí trabajo... Sí, cuando se produce... La mayoría, sí, la mayoría de las veces supongo que se quedará en eso. Bueno, afortunadamente sí, que bueno, y que haya los menores fuegos posibles, ¿no? Siempre que es lo que pretendemos, ¿no? Pues nada, Álvaro, te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado cómo se ha visto un fuego y nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos a la central para seguir haciendo estos reportajes sobre los incendios que veremos la semana que viene o en el próximo programa de Nuestra Tierra. Bueno, y muchas gracias a vosotros por venir y por conocer nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.